Estamos aquí para hacer nuestra primera edición de Hidrando Guayaguin. Es un concurso de innovación abierta que busca poner problemas de la ciudad al servicio, para integrar a los jóvenes para que puedan diseñar la ciudad de la cultura, la ciudad a la que todos quieren vivir. Y empezar esta corta presentación es súper importante porque nosotros decimos el para qué. Porque es muy importante conectarnos, ¿para qué estamos aquí? Y cuando empezamos a soñar de que la ciudad de Guayaquil puede ser no solamente la mejor del mundo, sino también la mejor para el mundo, Épico fue creada para convertir a Guayaquil en el motor de desarrollo. No solamente de desarrollo económico, de desarrollo, de desarrollo inclusivo, social, de la economía generando oportunidades de trabajo, de crecimiento económico y atracción de nuevas inversiones. No Épico es la empresa pública que está destinada a articular al sector público, a la academia, junto con el municipio para trabajar en conjunto en articular el sistema de innovación de la ciudad, muy orientado a ciencia y tecnología para lograr una competitividad a nivel ciudad. Esto involucra formación de nuevas profesiones, calidad de empleo, empoderar y potencializar el emprendimiento. Son algunos desafíos súper interesantes. Con este ejercicio de articulación, el primer programa que estamos lanzando es Ideando GIE, que es una invitación a las universidades, a los estudiantes, institutos tecnológicos, escuelas de tercer nivel, a que se involucren con soluciones creativas a estos tres retos presentados el día de hoy. Que como municipio, para definir estos retos, conversamos con varios directores y ha sido un tema interesante. Solamente quiero hacer como hincapié de lo felices que estamos porque los estudiantes están en vacaciones y el hecho de que el Salón de la Ciudad haya estado lleno el día de hoy significa que justamente los estudiantes quieren involucrarse y que quieren ser parte de esta construcción de la ciudad de Guayaquil. Y esto realmente a nosotros es como feliz viernes, ¿verdad? Como decimos, nosotros estamos muy contentos. Así que gracias también por habernos acompañado y sigan, acompáñennos en este proceso porque las buenas historias de aquí que salgan merecen ser difundidas. Nosotros como AITRILAM tenemos procesos de incubación y pre-incubación. Todos los ganadores de cada categoría y del concurso en general tienen acceso a nuestro proceso de pre-incubación que se llama AITRILAM, pero como ya lo dijo Bianca, son tres categorías que tiene este desafío. Uno es mapeando la actividad de la emprendedora de Guayaquil. La idea es cómo podemos facilitar que nuestros emprendedores colaboren entre sí, se conozcan entre sí, compartan información entre sí y también tengan acceso a servicios que los actores de la ciudad podemos dar a esos emprendedores comenzando por el propio ético, pero siguiendo con todos los demás actores que quizás tengan algo que pueda ayudar a nuestros emprendedores a crecer y a generar impacto. El segundo reto es repensando el mobiliario humano para partes y áreas públicas. Sabemos que las áreas públicas son extremadamente importantes para la ciudad y sabemos también que hay todo un mundo de nuevas opciones en términos de materiales. La parte sostenible es muy importante, la parte ecológica es muy importante, la parte de durabilidad para reducir costos de mantenimiento para la ciudad y finalmente poseer información del estado, de la infraestructura de una ciudad que es extremadamente importante, viviendas, locales, postes de luz, banca, heredas, etc. Hay que poder saber cómo estamos para que la ciudad sepa dónde tiene que trabajar, dónde tiene que canalizar su inversión. Nosotros estamos realmente muy felices de la oportunidad que nos abre Épico para colaborar en pro del desarrollo y la innovación de la ciudad. Estamos muy, muy contentos de poder unirnos y trabajar juntos y como lo dijo la gerente de Épico, constituir esto que se llama la cuádruple hélice que es la academia, el gobierno local en este caso, el sector empresarial y el ciudadano e involucrarnos juntos en buscar mejores soluciones para la ciudad y a través de la innovación generar desarrollo y bienestar para nuestros ciudadanos. Están invitadas todas las universidades a participar. El proceso de inscripción es hasta el 18 de octubre y ojalá, esperamos tener una concurrencia masiva de equipos de estudiantes universitarios que quieran participar. Entonces, juntos, consumiamos el colegio de la universidad. Nosotros en este fin, ya es el normal que se notaba con nuestra universidad, no vamos a tener un grupo de universidad.